Hola a todos, espero que se encuentre muy bien Shalom, shalom Yo soy su servidor, Jonathan González, israelita de la casa de Efraín Envío un gran saludo a todos los hermanos Tanto a los de la casa de Yehudá como a las 10 tribus que están en la dispersión Especialmente aquí en Latinoamérica Bueno, hoy voy a hablar de un tema, voy a tratar de ser lo más breve posible Pero un tema que el cristianismo ha tergiversado demasiado El cual es si la mujer debe trabajar o no debe trabajar Si la mujer tiene que trabajar o no tiene que trabajar Pero las cuestiones no solamente son de lo que nosotros pensemos Sino que dice la escritura, que dice la Torah, que dice el Tanaj Que dice la Biblia, que dice la ley del Eterno Que dice Yeshua HaMashiach Acerca de este controversial tema Porque es controversial Unos dicen que sí, otros dicen que no Pero que dice la Torah Entonces, vamos a ir a uno de los libros de la Torah Pero antes, quiero enviar un saludo a todos ustedes Que Yahweh, el Eterno los bendiga Desde mucha Shalom Que podamos estar en Emuná En estos 7 años de última tribulación Que es otro tema que quizás más adelante podamos tocar ¿Será que la tribulación son solo 7 años? A mi parecer no Según la Torah, dice que no Son los últimos 7 años de tribulación Más no son los 7 años de tribulación Pero bueno Vámonos a ir al grano de una vez Vamos a empezar a hablar sobre este tema Voy a tratar de serlo más breve Vamos a buscar el libro de Tesalonicenses Capítulo 3 Vamos a buscar El libro de Tesalonicenses Para ver qué nos dice La Escritura Vamos a buscar el libro de Tesalonicenses En el capítulo 3 Dice así La hermosa palabra de Jehoshua HaMashiach Yahweh Por medio del Ruach HaKodesh Dice así Tesalonicenses Capítulo 3 Versículo 6 Hay un título Dice El deber de trabajar Ahora En el nombre de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach Les ordenamos Hermanos Que se mantengan alejados De cualquier hermano Que esté llevando Una vida de ociosidad Una vida Que no se asemeja A las enseñanzas Que recibieron de nosotros Pues ustedes mismos saben Como deben imitarnos Pues no fuimos ociosos Cuando estuvimos entre ustedes Nosotros no aceptamos La comida de nadie De balde De balde Por el contrario Laboramos Y trabajamos Arduamente Día y noche Como para no ser carga A ninguno de ustedes No era que no teníamos Derecho De ser mantenidos Para hacer De nosotros Un ejemplo A ser imitado Porque también Cuando estábamos con ustedes Les dimos esta orden Si alguno no quiere trabajar No debe comer Oímos Que algunos llevan Una vida ociosa No ocupados Trabajando Sino entrometiéndose En lo ajeno Les ordenamos A dichas personas En unión Con el Adón Yahoshua Les alentamos A sentarse A ponerse a trabajar Y ganarse Su propio sustento Y ustedes Hermanos Que están haciendo Lo que es bueno No se desanimen Además Si alguno no obedece Lo que decimos En esta carta Si alguno no obedece Además Si alguno no obedece Lo que decimos En esta carta Tomen nota de él Y no tengan nada Que ver con él Para que se sienta Avergonzado Pero no lo consideren Un enemigo Por el contrario Confortenlo Como a un hermano Y traten De que cambie Entonces Según este texto ¿Qué dice la Torah? ¿Qué dice? Perdón La palabra del Eterno La Biblia Como tal Su ley Para mí la Torah No solamente son Los primeros cinco Libros De la Escritura Para mí la Torah Es toda la Escritura Es la ley Del Eterno Que se la reveló También a los discípulos Entonces Vamos a empezar A escudriñar este tema Vamos a ir con el primer capítulo Pero primero una pregunta ¿Tiene la mujer que trabajar? Cuando los apóstoles Estaban dando este mensaje Lo estaban haciendo En plural No en singular Ellos no estaban llamando A una sola persona O a un género La pluralidad Y la singularidad No tienen género Singular Hace referencia A una sola persona Plural A muchas personas Tanto el hombre Como la mujer Son personas Entonces Vamos con el primer versículo Versículo 6 Del capítulo 3 Ahora En el nombre de nuestro Adón Yehoshua Hamashia Les ordenamos Es una orden En el nombre de Yehoshua Hamashia Hermanos Que se mantengan alejados De cualquier hermano Que esté llevando Una vida De ociosidad ¿Qué quiere decir eso? Una vida De pereza De Una vida Como la que llevan Las personas Que quieren depender De otros Una vida Que no se asemeja A las enseñanzas Que recibieron De nosotros O sea En que parte De la escritura Dice Que la mujer No debe trabajar El problema No es Tanto Si debe Que si debe Trabajar El problema Es Donde dice Que no debe Trabajar O En donde dice Que es opcional Que debe Trabajar Quiero que ustedes Analicen eso La ociosidad Es pereza Tanto espiritual Como pereza Física El ocioso Es mantenido Es un Atenido A lo que otros Le puedan dar Vámonos Con el segundo Capítulo Versículo 7 Del capítulo 3 Perdón Versículo 7 Dice Pues ustedes Mismos saben Como deben Imitarnos Pues no fuimos Ociosos Cuando estuvimos Entre ustedes Que dicen los apóstoles Acá Ustedes mismos Saben Como Deben hacer Lo que nosotros Hemos hecho Pues nosotros No fuimos Perezosos Ni atenidos Cuando estuvimos Con ustedes Vamos con el capítulo 8 Nosotros no aceptamos La comida de nadie De balde Por el contrario Laboramos Y trabajamos Arduamente Día Y noche Como para no ser carga A ninguno De ustedes Para no ser carga Cuando una persona Depende de otra ¿Qué es? Se convierte en una carga Carga En eso se convierte Una persona Si yo estoy En un sitio Donde solamente Me dedico A alimentarme A dormir Y a no hacer nada Soy un ocioso Y no se refiere Tanto a lo que yo Colabore en la casa Porque se ha dicho Se ha enseñado En las iglesias cristianas La mujer Se queda en la casa Haciendo las labores De la casa Y el hombre Trabaja Y le trae el alimento A la mujer No se quien Se ha inventado eso Han interpretado Mal la escritura ¿Qué dice? ¿Qué hace referencia? A que la mujer Debe trabajar Tanto la mujer Como el hombre Deben de trabajar Las labores De la casa No son Singulares Para una mujer El hombre También debe Lavar platos Barrer Tender las camas Doblar las cobijas Arreglar la ropa Cocinar Junto con la mujer Es igual Entonces hemos malinterpretado Han malinterpretado Los cristianos Este texto O este capítulo O esta enseñanza De que la mujer No debe trabajar Ahora Ustedes me dirán Pero ahí no habla de mujeres Ya vamos para allá Versículo 9 No era Que no teníamos Derecho a ser mantenidos Pero para hacer De nosotros Un ejemplo A ser imitado ¿Qué quiere decir esto? Ellos Eran unos siervos Del eterno Por la labor Que ellos hacían No necesitaban Trabajar Con el mero hecho De hacer la misión El resto De las personas Podían sostenerlos Algo así Muy parecido Como lo que hacía El pueblo de Israel Cuando mantenía O sostenía A los levitas Pero aún así Los siervos del eterno No eran ociosos Y daban ejemplo ¿Y qué hacían? Trabajaban Ellos Trabajaban Ahora Versículo 10 Porque también Cuando estábamos Con ustedes Les dimos esta orden Si alguno No quiere trabajar No debe comer ¿A qué se refieren ellos? Que aunque ellos No tenían Por qué trabajar Tenían una misión Que era una misión De llevar el evangelio Aún así Ellos daban El ejemplo Ellos daban Ese ejemplo ¿Por qué? Porque estaban Dando la orden Aquí aplica Un poquito El sentido De lo que dice Predica y aplica Ellos predicaban Y aplicaban Aunque no era obligación Que lo aplicaran Pero ellos decían Nosotros les enseñamos A ustedes A que deben trabajar Para comer Por lo tanto Nosotros les vamos También a ayudar A ustedes Para no comer de balde Sigamos con el otro versículo Versículo 11 Oímos Que algunos Llevan una vida ociosa No ocupados Trabajando Sino entrometiéndose En lo ajeno Esto me suena Como a Fragancia femenina Y no vayan a pensar Que soy machista Pero es algo Que muchas mujeres dicen Vamos a volver a leer Oímos Que algunos Llevan una vida Ociosa Cuando dice algunos No se refiere Solo a hombres Algunas personas No ocupados Trabajando Sino Entrometiéndose En lo ajeno Vuelvo y digo Esto me suena A fragancia femenina Que hace una mujer Cuando no trabaja Está entrometida En lo que no le importa Porque no tiene tiempo Para nada más Supongamos que es una mujer Que si Hace mucho oficio En su casa Pero todo el tiempo Que le queda Le queda para chismorrear Para hablar por teléfono Para llevar una vida ociosa ¿Qué es la ociosidad? Depender de otra persona Eso me suena A la ociosidad De una mujer Hay dos tipos De ociosidad La mujer que no hace Nada en la casa Y la mantienen Y la que hace Pero parece que Lo que hace Lo hace para ganarse Un salario Un sueldo El eterno No quiere eso ¿Usted cree que El eterno No quiere eso? Que una mujer Este con un hombre Y que solamente Lo ame Por lo que le da Puede que lo quiera Sí Pero tiene un hombre Que darle Un salario A una mujer Para que le mantenga La casa arreglada No Si yo como hombre Vivo solo Yo no tengo Que darle Un salario A nadie Simplemente Tiendo mi cama Hago mi comida Y me voy a trabajar Y trabajo para mí ¿Qué cambia? No cambia nada Ahí no cambian Las cosas Entonces ¿No debe una mujer Trabajar? Es la pregunta La pregunta no es Si la mujer Debe trabajar o no La pregunta es ¿En qué parte De las escrituras O del Brik Hadashah Dice Que la mujer No debe trabajar Aún ni siquiera En el Tanakh Ni en En la Torah No lo dice Quisiera yo ver Que alguien me mostrara Algún pastor Me dijera En este versículo Capítulo O en este libro Dice El Eterno Manda A que la mujer No trabaje Porque entonces Hablemos de las mujeres Solteras Las que no tienen marido Y si La Torah Dice que hay que ayudar A las viudas Las que se quedaron Sin nada Pero eso es otro tema O ayudar a tu madre Porque es anciana Pero eso es otro tema Pero una mujer joven Que vive sola ¿Hay algún hombre Que esté obligado A mantenerla? ¿A sostenerla? ¿Debe el gobierno Sostenerla? Lastimosamente El cristianismo Tiene Un 30% Perdón Tiene un 80% De nada De revelación Muy poca revelación Tiene el cristianismo Muchos me dirán Ay, usted es judío Usted debe ser un rabino No, yo no soy rabino Ni soy judío Yo soy hebreo Israelita De sangre israelita Descendiente de Jacob Descendiente de José Descendiente de Efraín Soy israelita No soy judío No hay que ser judío Ni teólogo Para entender esto Es escudriñar Las escrituras Vamos a seguir Versículo 12 Les ordenamos dichas A dichas personas Aquí están diciendo Les ordenamos A esas ociosas Tanto hombres Pero en su mayoría Mujeres ociosas En unión Con el Adón Yehoshua Les alentamos A sentarse Les están diciendo Les aconsejamos Muévanse Sacúdanse A ponerse A trabajar Y ganarse Su propio sustento Cuando te están diciendo Gánate tu propio sustento ¿Qué te quieren decir? Que no te atengas A nadie Gánate lo tuyo Una cosa es complementar Complementarse Si la mujer Si la mujer está enferma El hombre Debe trabajar Para ella Si está enferma ¿Se puede mover enferma? No Si la mujer Tiene niños Pequeños Niños que necesitan A su madre Ahí Para que los cuide ¿Será que debe irse La mujer A trabajar Parejo Y dejar Los niños Pequeños Recién nacidos En la casa? No Eso no es así Pero ¿Debe una mujer Trabajar o no? Esa es la cuestión ¿Qué piensan ustedes? Aquí dice A ponerse A trabajar Y ganarse Su propio Sustento No es lo mismo A decir Me gusta Me gusta un par De zapatos Me gusta esta camisa Me gusta Tal alimento Quiero comprarme Aquel vehículo Y decirlo así Voy a trabajar Y me lo voy a comprar La fe Sin obras Es muerte Hay que hacer obras Para que la fe Se haga real Esa es la verdadera suerte La suerte No es la que te cae En cualquier momento La suerte Es la que tú creas Entonces Hay muchas mujeres Por no decir Que la mayoría Esto no es No son palabras Misógenas Porque yo no soy misógeno Tampoco soy machista Aunque parezca Pero la mayoría De mujeres dicen Quiero esto Me lo compras Quiero tal cosa Me la compras Quiero tal otra Me la compras O si no me la compras No eres responsable Si no me la compras Tú no eres un hombre Si no me das esto Si no Ta 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 Eso no es lo que Yehoshua Hamashia Quiere ¿Alguien me puede decir eso? ¿Quiere Yehoshua Hamashia Eso? Él enseñó eso Por esa cuestión Es que hay tantas mujeres Que cuando sus esposos mueren Entran en la ruina Total Porque no saben hacer nada Pero entonces muchas dicen No es que hay que trabajar Desde la casa La mujer cuando hace Oficio en la casa Cuando la mujer hace Los que hace desde la casa Eso también es trabajar O sea que te estás yendo A trabajar Para que tu esposo Te dé un salario O sea que tu esposo Tu esposo No es tu esposo Tu esposo es tu jefe A la final Cuando tenemos que pagar Los papeles se voltean Entonces tú hagas Lo que tu jefe te ordena Él está sobre ti Pero ya tú eres su señor O su señora Cuando Ya él te tiene que pagar Porque te debe El eterno nos mandó A estar en pareja Para que nos debiéramos El uno al otro O no El eterno dice El hombre ame a la mujer Y la mujer respete al hombre Pero tanto amor Como respeto Es de mutuo Mutuo lugar De los dos Ahora ¿Quién me va? Vuelvo y repito ¿Quién me puede decir En donde dice Que la mujer no debe trabajar? Sigamos Versículo 13 Y ustedes hermanos Que están haciendo Lo que es bueno No se desanimen Cuando habla de hermanos Habla de todo el pueblo Como tal que está escuchando Toda la eclesía Que está en ese momento La congregación El conjunto de personas O grupo de personas Que están escuchando eso A ellos les dice hermanos No va a decir hermanos y hermanas Pero Sabemos que hermanos La palabra hermanos Es tanto Para hombre como para mujer Es una palabra plural Versículo 14 Además Si alguno no obedece Lo que decimos En esta carta Tomen nota de él ¿Qué es tomar nota de él? Mírenlo Tómenlo en cuenta Y no tengan Y no tengan Nada que ver con él Les está diciendo No lo mantengan Aléjense de él Para que se sienta avergonzado Le digan No Yo no tengo por qué Mantenerte Trabaja tú Si quieres Trabaja Yo trabajo Y unimos fuerzas Y Para adelante Nos vemos para adelante ¿Quieres un carro? No me digas Que te lo compre Dime Yo te ayudo a comprarlo Tú pones un dinero Yo pongo otro Y te ayudo a comprarlo Eso es lo que debe hacer Una esposa Realmente Decirle a su esposo Mi amor Tengo ganas de esto Si es muy costoso Ella une fuerzas con él Dice Yo voy a poner un tanto ¿Será que tú me puedes ayudar Con el otro tanto? Y el hombre le ayuda No veo nada de malo Y viceversa Si el hombre quiere alguna cosa Él no le va a decir a la mujer Por su orgullo de hombre Que le ayude a comprarlo Pero si ella Es una mujer sabia Que edifica su casa Que sabe lo que el esposo necesita Ella le ayuda El Eterno no nos mandó A mantener mujeres Nos mandó a amarlas Por eso le dice al hombre Ame a una mujer Y la mujer le dice Respete al hombre Porque las mujeres no respetan También dice la palabra del Eterno Que la mujer casa La preciosa alma del hombre ¿Será que la alma de la mujer No es preciosa? Sí Pero es que la mujer no valora al hombre Estamos en una sociedad Machistamente feminista Una especie de guerra sexista Que Hasatán Ha hecho Para que el hombre y la mujer Estén peleando Buscando la supremacía femenina Sobre el hombre Donde la mujer es una princesa Reina Que tiene que estar en un trono Y si quiere trabajar Está en un trono Sin trabajar Y el marido lo tiene que traer todo Y aún así Si trabajara en la casa Hiciera algo en la casa El marido tiene que venir A darle un salario Para poderla tener contenta Pagarle El Eterno no quiere eso Yo no sé en qué parte lo dice El Eterno nos llamó a ser Ejad A estar unidos Más que todo el matrimonio Estar en pareja Esto que se los estoy diciendo No es porque me lo invente A mí me ha pasado Pero ¿Cuál es mi consejo? Hay que trabajar para comer Y más ahora en estos tiempos Estamos en los últimos siete años De tribulación El dinero escasea Los alimentos escasean El empleo escasea Todo escasea Y tú quieres que te mantengan Mujer Dice el Eterno ¿Crees tú Que yo te mandé A que te mantuvieran? Respeta al hombre Respeta mis palabras Respeta Mi palabra Respeta mi Torah Mi ley Vámonos a otro Versículo Ah perdón Versículo 15 Pero no No lo consideren enemigo Por lo contrario Confróntelo como un hermano Y traten Traten De que cambie Traten No dice que lo cambiemos Ve y cambia No Traten A ver si cambia Dele un ejemplo Enseñenle Aconsejenlo Muéstrenle que la vida no es fácil Que también debe trabajar Para que sepa lo que es sudar Y irse a cortar las manos Sacar callos Y sepa lo que se siente Ir a ganarse el pan El sustento Es que nos enseñan El Eterno El que no trabaja Dice El que no trabaja No dice Los hombres que no trabajan Las mujeres que no trabajan No dice El que Plural Plural El que no trabaja Que no comas Si no trabajas No comes Así de sencillo es Ahora no estoy incitando A la gente A que humillan A los demás O a sus hijos Vayan y traen No Seamos maduros En cada momento De la vida Alguno va a tener Que coger las riendas Y irse a trabajar Porque te vas a quedar Esperando A ver que te traen Eso no lo hacen Ni los animales Ni las águilas Mientras eres niño Te traen sustento Después Te las arreglas Y a trabajar El reino animal Nos enseña mucho De muchas maneras Lo que el hombre Y la mujer Debe hacer El reino animal Nos enseña Que hacen las cosas En grupo El uno hace una cosa El otro hace la otra Para beneficio De que De sus hijos De las crías Los polluelos De los cachorros Y nosotros Que somos humanos Hacemos todo al revés Y bueno Pues los gentiles Lo pueden hacer Como quieran Pero nosotros Que somos Israel Que somos israelitas Haciendo eso Durante muchos tiempos Estuvimos equivocados Y la verdad Es que eso no es así El eterno No quiere que Que el hombre Que la mujer Dependa del hombre El eterno También quiere que La mujer salga adelante Que la mujer Sea profesional Que gane su dinero Que lo que ella quiera Y le guste Se lo compre Así es la vida Así tiene que ser la vida Porque estamos Como estamos Por esos machismos Feministas También dice la palabra Que el eterno Va a venir a juzgar Un mundo Donde las que mandan Son las mujeres El 80% De las cosas Que se hacen En este mundo Son para las reinas Las princesas Las diosas Y el eterno Nunca quiso eso Vamos a otro libro Vamos al libro De proverbios Donde habla El elogio A la mujer virtuosa Vamos a ir avanzando Rápido Versículo 10 Capítulo 31 Versículo 10 Elogio A la mujer virtuosa ¿Quién puede encontrar Una mujer virtuosa? Un signo de pregunta Yo siempre respondo esto ¿Quién la puede encontrar? El que la sepa buscar Porque tal es Más valiosa Que piedras preciosas Una mujer Que tiene tantas virtudes Y las explota Las muestra Las saca a la luz Vale más que cualquier Piedra preciosa Lo dice el eterno En el Tanakh O como ustedes lo conocen En el Antiguo Testamento Miren que no estoy hablando Solamente del Brikadasha Mal conocido como Nuevo Testamento 11 Su esposo Confía en ella Desde lo profundo De su corazón Y ella probará Hacer una gran Ganancia Para él Hay mujeres Que no dan ganancia Dan problemas En vez de sumar Restan El esposo Tiene ganas De un proyecto Amor Cómprame tal cosa Mi amor Cómprame tal otra Y eso no es del eterno Aquí mismo lo dice Su esposo Confía en ella Desde lo profundo De su corazón Y ella probará Ser una gran Ganancia Para él Ahora miren aquí La parte que no les gusta Dice el versículo 12 Ella trabaja Para traerle comida No daño Todos los días De su vida ¿Qué? Dice eso Si pues léalo En su Biblia católica O su Biblia cristiana Testigo de Jehová Como quiera Lo puede leer Ella Trabaja Aquí se está hablando De singularidad No de pluralidad Dice ella O sea La mujer Ella trabaja Para traerle comida O sea Ella ayuda En la alimentación No daño Comida No daño Ahora muchos dirán No traerle comida Llevarle el almuerzo En una coca Al trabajo No Dice ella Trabaja para traerle comida También está hablando De un 50% Es singular Cuando dice ella Pero es plural Cuando dice traerle comida Los dos trabajan Dice traerle comida No daño Todos los días De su vida O sea Ella trabaja Vamos al principio Del versículo Ella trabaja Y al final del versículo ¿Qué dice? Todos los días De su vida Ella trabaja Todos los días De su vida Mi pregunta es A las cristianas A las mujeres Esas De la religión Cristiana Romana Mal llamada Evangélica Que es una De las hijas De la católica También a los testigos De Jehová Y adventistas Y todas esas Religiones raras ¿Qué dice acá? Ella trabaja Todos los días De su vida ¿Me pueden refutar Con la palabra Del eterno? No Ustedes no nos pueden Refutar A los israelitas Esto no suena No quiero sonar Arrogante Pero la palabra Del eterno Es hebrea No cristiana Es nuestro libro Los hebreos Somos los que No digamos Interpretamos Pero somos los que Los escudriñamos Si escudriñan Esto así Y lo entiendes Eres israelita Alégrate por eso Versículo 13 Ella procura Provisión De lana y lino Y trabaja Con manos dispuestas Está hablando De mujeres Que Hacen Provisión De lana y lino Mujeres que Construyen Prendas de vestir Ropa Ahora Versículo 4 14 Ella es como Esas naves De mercaderes Trayendo Su sustento De lejos O sea Estamos hablando De una mujer Que se va a viajar Va y vende Las cosas Que produce Vuelve y lo trae Y trae el sustento Viaja Para poder Traer el sustento O sea No solamente Está en su ciudad Va a otros lugares Cumple un horario De trabajo Va Va por el sustento Versículo 15 Todavía es de noche Cuando se levanta Para dar comida A su casa Y ordena A las jóvenes Que le sirven Ordena A las jóvenes Que le sirven Estamos hablando De una mujer Que está a cargo De otras mujeres O sea Tiene un empleo Y tiene mujeres A su cargo Que también Trabajan Versículo 16 Ella considera Un campo Y después Lo compra Y de sus ganancias Planta una viña Aquí no dice Que el marido Le dio dinero Para ir a comprarlo Dice que ella Lo compra Con su propio dinero Y de las ganancias Planta una viña Siembra Hace una empresa De su plata De su propio dinero Que Si La mujer lo hace Una mujer exitosa Una mujer Que vale la pena Es exitosa Versículo 17 Ella reúne Sus fuerzas Alrededor de ella Y fortalece Sus brazos Para el trabajo Hace deporte Fortalecer sus brazos Como se fortalecen Los brazos Diciéndole El eterno Eterno Dame fuerza En los brazos No Haciendo ejercicio Es una mujer Que no solamente Trabaja No solamente Es inteligente Sino que fortalece Sus brazos Me imagino yo Que se alimenta bien Y hace deporte Dice el eterno Es la palabra Que tenemos que cuidar Nuestro cuerpo Porque es Nuestro templo Vamos al versículo 18 Ella encuentra Por experiencia Que el trabajo Es bueno Su lámpara Permanece encendida Toda la noche Es una mujer Que mantiene atenta En los negocios Lógicamente Una mujer Que primero es Yahweh Porque si solamente Va a mantener Pegada el trabajo Pues bueno Pero las mujeres Israelitas Primero Yahweh Después Los negocios 19 Ella pone su mano Al uso Con el lino Sus dedos Sostienen la rueca ¿A qué le suena esto? Te lo voy a dejar A su criterio Para decir Escudriñan Así sea un solo versículo 20 Ella extiende Sus manos Para abrazar Al necesitado Y alcanza fruto Al pobre Es una mujer Que con su dinero Ayuda al necesitado No le pide al esposo Para ir a ayudar Al necesitado Lo hace Con su propio dinero 21 Cuando nieva No tiene temor Por su casa Puesto que todos Están doblemente Arropados Eso no solamente Es que los dejó Acovijaditos A todos en la casa Puso orden En su casa Y se fue a trabajar Y sabe que su casa Está bien Quedó en orden Y se fue a trabajar Deja su casa en orden En todos los aspectos Y se va a trabajar 22 Ella hace Sus propias cobijas Está vestida De lino fino Y púrpura Su esposo Es distinguido A las puertas De la ciudad Cuando él se sienta Con los ancianos De la tierra Al esposo Lo conocen Porque tiene Una buena esposa No hablan mal No dicen Allá va el cachón O allá va El de la mujer Tóxica No dicen Allá va El esposo De aquella mujer Trabajadora Que le ha ayudado A construir 24 Ella hace ropas De lino Y las vende A los Kenanín Y abre su boca Con cautela Y propiedad Y controla Su lengua Es una mujer Que para negociar Es sagaz Es inteligente Acaso el verbo Solamente se lo dio Al eterno Al hombre La mujer También lo puede desarrollar La mujer Proviene del hombre Puede desarrollar eso 25 Vestida De fuerza Y dignidad Puede reírse De los días Por venir ¿A qué se refiere esto? Que no le importa Si los días Que vienen Son malos Ella ya se sabe Defender en esos días Sabe cómo es Sudar Cuando hay tiempos malos Sabe trabajar No se atemoriza Porque vienen días malos Ella sabe trabajar Sabe ir a buscar trabajo Se sabe mover No se preocupa por eso 26 Cuando abre su boca Habla sabiamente En su lengua Instrucción de Torah La mujer trabajadora Conoce esto Que les estoy diciendo Yo acá La mujer trabajadora Ha leído este capítulo Y ha entendido Que debe trabajar Aquí mismo lo dice Cuando abre su boca Habla sabiamente Libro de Proverbios Es sabiduría Mujer Proverbios capítulo 31 Para abajo Proverbios es sabiduría En su lengua En su lengua Hay instrucción No come el pan El pan del ocio A ella no le dan Su marido Nada regalado Lo que el marido trae Lo comparte con ella Y lo que ella trae Lo comparte con el marido 28 Sus hijos se levantan Ellos la hacen feliz Ellos la hacen feliz Su esposo también La alaba Porque los hijos Tienen a sus padres Como ejemplo Y más a su madre La mujer virtuosa Edifica su casa La necia Con sus manos La destruye Una mujer Que edifica la casa Tanto sus hijos Como su esposo La alaban ¿Qué es alabar? Están orgullosos de ella Y a cualquier persona En la calle dicen Mi madre es lo mejor Porque nos enseñó a trabajar Mi madre es trabajadora Ayuda a mi padre Que también es trabajador 29 Muchas mujeres Han hecho cosas maravillosas Pero tú Las sobrepasas a todas Hay mujeres buenas Y ella destaca Ante las buenas Eso es bueno Pero hoy en día Las mujeres Ya es A la que más pereza haga Que una diga Mi marido me da todo Todo me lo da mi esposo Eso es lo que el eterno quiere A la que más pereza haga A la que más tenga Haciendo pereza Por decirlo así Es la competencia La ociosidad 28 Sus hijos se levantan Ah no Perdón Versículo 30 Lo atractivo es falso La belleza de la mujer Es vana Pues es una mujer sabia La que es bendecida Pero una mujer Que teme a Yahweh Que lo alabe No estoy diciendo Que usted tiene que verse fea Pero aquí Está hablando De la belleza Que se forma Por la ociosidad Hay mujeres muy hermosas Yo no estoy con la mujer Que se mantenga desarreglada Pero acá no se refiere A que una mujer Esté arreglada Porque dijo Que la belleza Es vana Aquí está hablando De las mujeres Que le dicen al esposo Mándame a poner Unos senos más grandes Mándame a poner Unas nalgas más grandes Perdóneme la expresión Pero es así Una cola más grande Plástico por todo lado Botox En tal parte Tal ropa Tal marca Y se ve muy bonita Pero no hace nada Está en la casa A eso se refiere Pero si usted quiere Ser contencioso Con esto Pues contenga Porque el eterno Está a favor De su palabra No hay que interpretarla Yo solamente la escudriño La palabra se interpreta sola Pero que usted no entienda No es mi culpa Señor cristiano O cristiana Que esté escuchando esto Y no esté de acuerdo O inclusive Hasta de nuestro pueblo Israel Que hay gente Que Pareciera ser más Romana Que Perdón Pareciera ser más Romana Que Israelita 31 Dale de los frutos De sus labios Que su esposo Sea lavado A las puertas De la ciudad Según como seas tú Como vivas A tu esposo Lo conocerán Por eso No le traigas penas A tu esposo Hay muchos hombres Que hablan mal de ellos Por culpa de sus propias mujeres Ahora vamos a ver Que dice Filipenses Porque muchos dirán No es que ahí está Hablando solo de hombres No vamos a ver Filipenses Capítulo 4 Versículo 3 Dice Asimismo te pido Leal Si sigo Que Ayudes A estas mujeres Pues ellas Han trabajado Arduamente Conmigo Proclamando Las buenas noticias Junto con Clemente Y el resto De mis compañeros De trabajo Cuyos hombres Están En el libro De la vida Le está diciendo Un hombre Ve y ayuda A esas mujeres Que han trabajado Arduamente Conmigo Y sabemos Que la misión Del eterno Y el evangelio No solamente Es ir a hablar Biblia Hay muchas otras Cosas también Materiales Que hay que hacer Mujeres que trabajan Le está diciendo Un hombre Vaya y trabaje Vaya Vaya y ayude A esas mujeres Que están allá Trabajando Era un hombre Ocioso No lo sabemos No creo que hubiera Ser un hombre Ocioso Pero uno estaba Trabajando con ellas Ellas eran las que Estaban trabajando Y el eterno Y digo La apóstola Que le está diciendo Le está diciendo Ve y ayuda A esas mujeres Vamos a otro versículo El libro de Hechos Capítulo 18 Si quieren podemos leer Desde el versículo Pablo en Corinto Después de esto Shaul Se marchó de Atenas Y fue a Corinto Estaba en Grecia Donde se reunió Con un hombre De la tribu de Yehudá Un hombre judío Llamado Aquila Natural del Ponto Pero había llegado Recientemente De Italia Con su mujer Priscila ¿Quién llegó de Italia? Aquila Con su mujer Priscila Iba con ella Estaba con ella Porque Claudio Había firmado Un decreto Expulsando A todos los Yehudín O Yehudá Los judíos De Roma Porque él tenía El mismo oficio Haciendo tiendas Se quedó con ellos Y trabajaron Juntos Wow Una mujer que trabajaba De la mano Con su esposo Aquí quiero llegar yo Con todo esto Las mujeres Cananitas Las mujeres gentiles Las mujeres Babilónicas O de Babilonia Ellas pueden hacer Lo que quieran Las gentiles Pueden hacer Lo que quieran Estar en sus casas Sin hacer nada Total Eso no le trae Bendición Al esposo Llegará el día En que él quedara En la ruina ¿Quién lo va a ayudar? Pero ustedes Las mujeres de Israel Trabajan Otra cosa es que Por mutuo acuerdo Con sus esposos Su esposo le diga No, no La necesidad que trabajes Ve y estudia O quédate en casa Por un tiempo Bueno, eso ya es Decisión de cada pareja Pero lo ideal Es que Ambos trabajen Y más Si la situación Está tan difícil Yo no sé Que se van a mandar A hacer muchas mujeres En el milenio Más que todo Las mujeres gentiles Con la ayuda del eterno El pueblo de Israel Pues Estaremos Bueno, quizás También trabajando Pero A los gentiles Les va a tocar Trabajar duro Porque es que En el milenio También es Tiempo normal Va a seguir Habiendo trabajo Y las mujeres Van a tener que cumplir La Torah Quieran o no Las mujeres Son muy dadas A no cumplir Torah Bueno, y muchos hombres También que parecen Mujeres Pero no crea Que esto es machismo Esto es un consejo Que usted puede tomar O no A mí no es el que usted Rechaza Es al eterno El eterno nos envía A hacer las cosas Como son Esto aquí No es Si la mujer es más O el hombre es más No Sabemos de que el hombre Fue creado primero Y que el hombre Es cabeza Pero en la mayoría De cosas de la vida El hombre y la mujer Hacen lo mismo Yo no me imagino Hombres llorando Y diciéndole al eterno Pero por qué El hombre no puede Tener hijos Por esa razón Porque como la mujer No puede ser cabeza Del hombre Por esa misma razón El hombre no puede parir Un hijo Qué más le vamos a hacer Hay leyes así El eterno puso ciertas leyes Para unos Otras leyes para otros Y otras leyes las puso En conjunto Y el trabajar Es una ley Tanto para la mujer Como para el hombre Pero bueno Espero que Hayan entendido Este Esta pequeña Podemos decirles Y para allá Sobre Si la mujer Debe trabajar o no Les deseo de antemano Mucha shalom A todos los israelitas Felicito a esas Mujeres israelitas Que trabajan Y ayudan Mujeres edificadoras Que se ejercitan No estoy hablando De vanidad Que se fortalecen La misma Torah Ha dicho No yo Lo ha dicho la Torah Entonces Les mando Muchas bendiciones A los hermanos A los ajim Y a las ajayot De parte Mía De Jonathan González Su servidor No me considero Un roe No me considero Un rabino Solamente soy una persona Que el eterno Está redimiendo Y que el eterno Usa para hablar No me considero No me voy a enojar Si no están De acuerdo Conmigo Porque yo no vine A que estén De acuerdo Conmigo Les deseo Mucha shalom Y felicito Y felicito No podemos No podemos ser salvos Lo han enseñado Lo han enseñado Los romanos Tengan muy buenas noches Buenas tardes Y buenos días Y muchas shalom Y Gracias por ver el video